Si en los últimos días han recibido un mensaje de la Seguridad Social informándoles de que pueden acceder a su vida laboral, háganle caso. El mensaje es real, a pesar de que se ha extendido un bulo diciendo que ese SMS era un virus. Desde la tesorería lo desvienten y piden a los 75.000 palentinos que lo han recibido que accedan porque es la única forma de subsanar errores de cara a recibir prestaciones o cobrar la jubilación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Malas noticias para las localidades del área de salud de Carrión de los Condes porque desde hoy mismo dejan de funcionar sus consultorios locales. Así se lo ha comunicado a la Junta a través de un cartel que se ha pegado a las puertas de los consultorios. A partir de ahora tendrán que desplazarse hasta Carrión para poder ir al médico. Entre la indignación de los vecinos, el Partido Socialista acusa a Partido Popular y Ciudadanos de dinamitar la sanidad del medio rural. La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia lamenta que el Ayuntamiento no haya contado con ellos a la hora de confeccionar los presupuestos de la ciudad que, por cierto, se van a aprobar previsiblemente esta tarde. También se muestran escépticos sobre el futuro de las asociaciones ante el cambio de criterio a la hora de conceder subvenciones. Ayer se celebró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Las cuatro nuevas infecciones de VIH en Valencia demuestran, según el Comité Antisida, que aún queda mucho por hacer para reducir su incidencia en la sociedad. Factor clave es la educación, que debe promover la prevención y acabar con la estigmatización que sufren los pacientes. Y en el capítulo deportivo, un chocolate estrapa sin alma, palabras textuales de su técnico, caía derrotado en el derbiante el Valladolid, que pasa a liderar la tabla, a seguir liderando la tabla. Mal partido del conjunto palentino en el Pisuerga. El Carrión se ahogó en el Pisuerga, sí. La actualidad municipal copa nuestras noticias de portada. Esta tarde se celebra en el Ayuntamiento de la Capital Pleno Extraordinario. Comenzamos. Esta tarde el Ayuntamiento de Valencia celebra Pleno Extraordinario para la aprobación de los presupuestos del próximo año. El equipo de gobierno ha presentado un borrador de 79,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1% respecto a las cuentas prorrogadas de 2018. Sin embargo, aún no se sabe si el presupuesto saldrá adelante. Habrá que esperar hasta esta tarde porque todo va a depender del voto de Vox, su única concejala, Sonia Lalanda, consciente de que la necesitan para sacar adelante las cuentas que ha supuesto sus condiciones a cambio de ese apoyo. Veremos esta tarde lo que pasa. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia se muestra a la expectativa ante los cambios introducidos por el equipo de gobierno a la hora de conceder subvenciones. Recordamos que a partir de ahora y tras las exigencias de Vox, quien pida una subvención deberá hacerlo por procedimiento de concurrencia competitiva. Además, los vecinos lamentan la falta de participación a la hora de elaborar los presupuestos de ciudad. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia lamenta que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Capital no haya contado con ellos a la hora de elaborar los presupuestos municipales. Aseguran que llevan desde octubre intentando colaborar, pero no ha sido hasta hace unos días cuando ya se conocían las cuentas, cuando han sido recibidos por el alcalde. Con nosotros no se han reunido para nada antes de hacer supervisión de los mismos y la única reunión que hemos tenido con el alcalde ha sido a posteriori que nos presentaran a vosotros a los medios de comunicación y tampoco nos ha dado muchas soluciones. Esto es lo que hay y no podemos hacer más. Evidentemente con estos recortes que nos van a hacer nos va a complicar mucho la labor de las asociaciones de vecinos. Por otro lado, se muestran preocupados por el futuro de las asociaciones de vecinos ante los cambios en la normativa para acceder a las subvenciones. Aunque este año todavía no lo aplicarán, las asociaciones tendrán que pedir las ayudas anuales a través de un concurso de concurrencia. Estamos en una situación en Valencia que es un poco extraño porque tenemos un alcalde que solo tiene tres concejales, tenemos un equipo de gobierno en el que predomina el anterior grupo político con nueve concejales y a su vez tenemos a una concejal con una sola concejalía, por así decirlo vos, que es la que está marcando también los presupuestos. Entonces realmente no sabemos con quién tenemos que hacer la comunicación directa. Temen que zancadillas como esta suponga la extinción de asociaciones tal y como ha sucedido en el barrio de San Antonio. Desde hoy mismo las localidades de la zona de salud de Carrión de los Condes no tienen consulta médica. Son 31 las localidades afectadas y a partir de ahora sus vecinos, si están enfermos, tendrán que desplazarse hasta Carrión. El Partido Socialista acusa al gobierno autonómico de ir desmantelando la sanidad del medio rural y anuncia una dura batalla para evitarlo. Este que ven es el cartel que sin previo aviso ni explicación ha anunciado a los vecinos de alrededor de Carrión de los Condes que desde hoy mismo, hoy lunes, deja de funcionar su consultorio médico. Se ha puesto el jueves pasado y entra en vigor hoy. Ahora para poder ir al médico tienen que desplazarse hasta Carrión de los Condes. Son en total 31 los municipios afectados. 31 consultorios locales, que son todos los de la zona básica de salud de Carrión de los Condes, están ahora mismo sin consultas médicas. El Partido Socialista acusa al gobierno de Fernández Mañueco de querer ir desmantelando poco a poco la sanidad en el medio rural. Cierre en diferido de 6 de cada 10 consultorios locales. Esta es una manera más civilina, más torticera de cerrar los pueblos. Y calculan que en los próximos años van a cerrar sus puertas 249 consultorios, solo en la provincia de Palencia, lo que dejará sin médico a miles de vecinos. 249 localidades de nuestra provincia que se van a ver privadas de lo que hasta ahora venían teniendo. Creen que el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos está maquillando la realidad y pide a la presidenta de la Diputación que apoye a los vecinos frente al gobierno regional. Creó una comisión sobre sanidad en la provincia en la que ella se lo guisaba y se lo comía con el delegado territorial de la Junta. ¿Qué pasa con esa comisión? ¿Solo se reúnen para hacerse fotos? De momento ya hay reuniones entre los alcaldes de la zona y los vecinos para decidir qué acciones es tomar ante lo que consideran una salvajada. Y Renault pone fino y al tercer turno en la factoría de Villamuriel y de Valladolid, una medida que afectará en la fábrica palentina a un total de 450 trabajadores. La decisión supone la finalización de los contratos eventuales y la reubicación en los turnos de día de todos los indefinidos. La dirección ha justificado esta decisión en la bajada de la producción, así como en la disminución de las ventas tanto a nivel nacional como europeo. También lo atribuyen a la incertidumbre que generan los vehículos diésel. Por su parte, Iberdrola ha propuesto al Ministerio de Energía sustituir la central térmica de Belilla del río Carrión en Palencia por energía eólica y solar de última generación. La empresa pretende implantar 420 megavatios eólicos y fotovoltaicos en el área de Belilla. Iberdrola enmarca esta decisión dentro de su plan de transición energética que, según aclaran, comenzó hace 20 años para atender a las exigencias de Kioto. La central térmica de Belilla ya cuenta con una autorización para su desmantelamiento y la plantilla va a ser recolocada al 100%. La Tesorería de la Seguridad Social desmiente el bulo de que el mensaje que han recibido 75.000 palentinos informando de que pueden acceder a su vida laboral sea un virus. El SMS es real y es importante acceder a él porque este año esa vida laboral trae consigo novedades especialmente para los mayores de 60 años porque en él van a encontrar sus bases de cotización de sus últimos 21 años. Son muchos los castellanos y leoneses que en los últimos días han recibido un mensaje de la Tesorería de la Seguridad Social asegurando que ya podían acceder a consultar su vida laboral. Sin embargo, no lo han hecho por temor ya que se ha extendido el bulo, se ha extendido la idea de que podía ser un virus para nuestro teléfono móvil. La Tesorería de la Seguridad Social insiste en que el mensaje es real y piden a quien lo haya recibido que acceda a esa vida laboral. Es importante subsanar errores, sobre todo de cara a cobrar prestaciones o a la jubilación. Nosotros tenemos muchísimo interés de que la gente acceda, por lo que os he dicho, porque necesitamos que la gente verifique esos datos, que luego cuando lleguen al momento de acceder a las prestaciones no tengan ellos problemas. Ayer se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una jornada que sirve para concienciar sobre esta enfermedad y, sobre todo, para tratar de luchar contra la estigmatización que padecen quienes la sufren. En Palencia son 59 los pacientes registrados, de los que cuatro se han incorporado este año. El VIH parecía una pandemia mortal cuando comenzó a extenderse por todo el mundo en la segunda mitad del siglo pasado, pero las cosas han cambiado. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la enfermedad que desarrolla el virus cuando daña el organismo. Gracias a los nuevos tratamientos retrovirales, las personas que detectan el VIH a tiempo no van a pasar a una fase SIDA. Si analizamos la situación del VIH en Palencia, vemos que el perfil de los enfermos varía y que no hemos mejorado como nos gustaría. Tenemos los mismos casos año tras año desde hace 10. 4.000 nuevas personas descubren que tienen VIH todos los años en España. Eso supone 10 nuevos infectados diario. Es una pasada de cifras. Entonces, ¿nosotros estamos mejor? No, yo creo que no. Las nuevas infecciones tienen un perfil de gente muy joven. Mientras la ciencia médica avanza para reducir el impacto de esta enfermedad, la sociedad parece haber bajado la guardia. No se habla de infecciones de transmisión sexual, no hay campañas, no hay información. Intentar incluir en el currículum de los estudios, en los centros de formación, por ejemplo, esta educación afectiva o sexual. Aún queda mucho por hacer, sobre todo en el ámbito educativo, para concienciar sobre prevención y especialmente para luchar contra la estigmatización de estos enfermos. El grupo San Cebrián ha firmado un convenio de colaboración con centros residenciales Valencia para realizar actividades de forma conjunta. Este es el segundo año que unen esfuerzos para que las personas con discapacidad y los mayores busquen momentos de encuentro para fortalecer relaciones y hacerse visibles en la sociedad. A través de este acuerdo, 15 usuarios de la residencia de mayores Reina Isabel y nueve personas de la Fundación San Cebrián realizan talleres y excursiones a lo largo del año. Imaginen tener tantos teléfonos móviles como para poder usar uno distinto cada día durante casi tres años y no repetir. Es lo que le pasa a un profesor de robótica que ha expuesto su colección en venta de baños. Allí encontramos el primer modelo que se comercializó en España y otros que apenas tuvieron ventas. Para los nostálgicos, para los fotógrafos, para los más atrevidos o para los más clásicos, desde que existen nuestros teléfonos móviles nos definen. Estamos ante el elemento tecnológico que más rápidamente ha evolucionado y que más penetración ha tenido en todas las capas sociales y en todos los países del mundo. El primer teléfono móvil en España cumple 33 años. Llegaron en 1986. La autonomía de esos dispositivos funcionando era de 15 minutos y una hora en stand-by. Quien nos recuerda aquellos teléfonos que sólo servían para llamar y nos encantaban. Lo menos que se hace es hablar por teléfono. Porque llamar forma parte de nuestra vida y de nuestra cultura de Perales al trap. ¿Quién no ha presumido de tener ese último modelo? Lo llamamos ahora postureo, ¿no? Decir, bueno, pues te llamas tu teléfono y ese no le tenía casi nadie. José Luis ha coleccionado más de mil teléfonos móviles para los apasionados de la tecnología o para cualquiera de nosotros. Y antes de dar paso a los deportes, un apunte musical. La joven orquesta de la Universidad de Valladolid ofreció en el Teatro Principal una nueva edición del concierto de Navidad a beneficio de UNICEF. La recaudación irá destinada a la compra de kits de rescate para apoyar a los niños más vulnerables. Cada uno tiene un coste de 3 euros e incluye, entre otras cosas, pastillas para potabilizar el agua, dos dosis de vacunas contra el sarampión o tres sobres de alimento terapéutico. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comenzamos hablando de baloncesto y ¿qué noticias nos traes? Pues decepción, porque no es normal que el entrenador diga que han perdido por falta de alma. Yo creo que era como castigo a los jugadores salir a la pizarra y con pie cien veces, esto es un derbi, esto es un derbi, esto es un derbi, echarle alma. Ayurco, ¿por qué te fuiste? Naufragó el chocolate estrapa Palencia en Valladolid. Los de Carles Marco perdieron 86-79, siendo lo peor la imagen dada de falta de intensidad y lucha en muchos momentos ante los más de 600 aficionados que los acompañaron. Hoy lo que estoy más descontento del equipo no es ni cuestiones tácticas ni técnicas. Hoy es el que hemos tenido, me ha dado la sensación, caras, cuando ya perdíamos de 6-8, ambición o las mismas ganas que podían haber tenido ellos. Nosotros tenemos que plantearnos cada partido como lo hace Valladolid. El inicio del partido fue bueno para los palentinos, pero el conjunto vallisoletano tomó el control desde el segundo cuarto a base de intensidad, entrega y constancia. Los colegiales ni tan siquiera llegaron al bonus intentando remontar en el último cuarto. Ganas no, pero sí que han tenido un poquito más de actitud que nosotros a la hora de llevarse el partido, alma. El equipo le ha faltado espíritu, pero sin reprochar nada a los jugadores porque la dan todo. Destacó Larsen en la estadística con 16 puntos y en especial Dani Rodríguez con 18 puntos y muchos minutos de calidad. Barley con 26 puntos y 29 de valoración lideró a los locales. Soy entrenador y lo más contento que puedo estar es ver a mi vestuario feliz y ver cómo disfrutan jugando al baloncesto. Y el trabajo de la semana nos lleva a donde estamos. Mal partido desde el perímetro y nueva derrota del chocolate estrapa que juega el jueves por el puente en casa ante el Cáceres, otra de las sorpresas de la competición. Se puede perder un partido porque el rival es mejor, pero por falta de alma, versión suave, incomprensible. Y más cuando hay 500 palentinos animándote desde la grada. Y no le faltó alma, versión fina, al Palencia Cristo Atlético para sacar el partido adelante. Olía goleada y al final sufrimiento. Pudo golear y al final tuvo que tirar de épica. El Palencia Cristo Atlético barrió a un débil mirandés B en la primera parte, gozando de suficientes ocasiones de gol para haberle goleado, penalti marrado incluido. El primer tanto de Bueno llenó de confianza a los morados. Sin embargo, al filial rojillo le valió con mejorar un poco para lograr la igualada en la segunda parte. A partir de ahí, cierta ansiedad palentina, aunque no exenta de claras ocasiones como las de Edu y Bueno. Ya en la prolongación llegaba el tanto de Charaf, que hizo justicia al partido. Llega ahora la jornada de descanso por el compromiso de la selección regional. Ya lo hemos organizado, sabíamos que hoy teníamos que ganar y era la actividad que teníamos preparada. Entrenaremos en un principio martes, miércoles y jueves y daremos descanso todo el fin de semana. Y ya volveremos el lunes con energía y a afrontar la Virgen del Camino. A ver si podemos ir allí e intentaremos sacar los tres puntos. Meritorio empate del Becerril por tratarse de un rival fuerte. Especialmente en su casa y por las numerosas e importantes bajas, hasta el punto de acudir al Mazán con 15 jugadores. Jesús adelantaba a los morados antes del descanso para empatar los sorianos en el inicio de la segunda parte. En la primera regional, el derbi entre el Carejas Paredes y el Villamuriel concluía con un empate sin goles. El Palencia acabó perdiendo en un gran partido con el Unami por 2 a 3. Y la única victoria llegaba de la mano del Castilla-Palencia en Soria, 1 a 3, ante el Calasanz. Y acabamos con el habitual capítulo polideportivo. Deporzil Guardofútbol Sala demostró su verdadero potencial venciendo con autoridad al potente Ibararte. Chochi en dos ocasiones, Joni, José Luis Robert marcaron los tantos guardenses. Compitió a buen nivel el Palencia Turismo ante el imbatido líder, pero acabó perdiendo por 25-34. Derrota también del Pizzeria La Nona Valopal por 30-26, compitiendo hasta los últimos minutos en la cancha del grupo IMQ. Derrota del Castilla y León 2020 en Cáceres, forzando el quinto set, donde caía por 15-12. Mantenio, Filipenses, ofreció una buena imagen, pero acabó cediendo ante el filial del Basconia por 69-84. El club colegial confirmó lo adelantado por este medio, el pivot kenyata Ronny Gundo, firma por el Chocolate Estrapa, pero jugará vinculado en Mantenio. Segunda derrota consecutiva del Fisio Relax Palencia Rugby Club, en esta ocasión en Valladolid, ante el equipo C de El Salvador por 18-17, en un partido de poder a poder. ¿Recuerdas que dije que iba a estallar una bomba? El viernes. ¿Y cuáles? Estalló. La Vuelta a España acabará en Aguilar de Campo el año que viene. De cara a mañana martes, el frío se instala en toda la provincia de Palencia. En la montaña palentina pueden amanecer con temperaturas de hasta 8 grados bajo cero, y las mínimas en algunos casos no van a superar los 3-4 grados en esa montaña, aunque hay temperaturas entre los menos 3 y los 5, por ejemplo, en Aguilar de Campo. Temperaturas muy bajas en general, sobre todo las máximas, también en la zona de la Valdavia y en la zona de la Vega, donde amanecen con temperaturas bajo cero. Los tanuetros no van a subir en ningún caso de los 6 grados. Sin embargo, los cielos van a estar completamente despejados, incluso soleados en prácticamente toda la provincia. Podemos tener algún intervalo nuboso, por ejemplo, en San Cebrián de Campos o en Fromista, aunque en general va a lucir el sol en toda la provincia, a pesar de esas heladas matinales con temperaturas con 2 grados bajo cero, también en la zona sur de la provincia, en Ampudia, en Villarramiel o en Becerril. Los termómetros alcanzarán la temperatura más alta en las horas centrales del día, con 6 grados también en los entornos de Valencia capital y en El Cerrato, que también amanecen con temperaturas bajo cero. En Valencia capital también cielos soleados, pero temperaturas a la baja. Amaneceremos con 2 grados bajo cero y en ningún caso los termómetros van a subir de 6. De cara a los próximos días, las temperaturas mínimas van a seguir siendo bajas, aunque suben ligeramente las máximas. Los cielos van a estar parcialmente cubiertos. Ya puedes navegar por el Canal de Castilla con tu perro. El barco Juan de Omar ya es un recurso turístico amigo de los animales. De esta forma y cumpliendo unas sencillas premisas, viajar con nuestra mascota es más sencillo. Conoce el Camino de Santiago y surca las aguas del Canal de Castilla, ahora también con tu mejor amigo. Visitar la Cueva de los Franceses es un viaje a las entrañas de la tierra. Una experiencia donde se puede comprobar cómo el agua es capaz de crear estas bellas formas. Situado en Revilla de Pomar en pleno Geoparque de las Loras, se puede visitar de martes a domingo. Las reservas se pueden hacer en el teléfono 659949998. La Diputación Provincial de Palencia les invita a conocer los productos amparados por la marca Alimentos de Palencia, compuesta por 159 miembros y 567 productores palentinos. Pueden descubrirlos en las tiendas de Alimentos de Palencia en la estación de Renfe y en la Villa Romana La Olmeda. También lo pueden descubrir en la web www.alimentosdepalencia.com A las 9 más noticias con Alba Miguez y Mario González a los deportes. Buenas tardes. provecho para la compra de los públicos. Como siempre decimos suelen García. Comercio es un presupuestario que esté impot مثo de la zona. Para el movimiento, innovación toda creemos que tiene la mente CL medal. Saldendar Altavas y artes eindadernos en Corelótズ. Aqui se puede explicar delacedor.